Hola a todos, soy Adrián y os traigo otra partida en el Need for Speed. Bueno, un amigo mío vio el vídeo y claro, cuando no expliqué el coche y todo eso, pues se cabreó. Y ahora lo voy a hacer. Bueno, es un Mazda Speed 3, ¿vale? Totalmente tuneado. Las estadísticas son aceleración 411, velocidad 360 y manejo 357. Es bastante bueno el coche, el mejor seguramente de la clase D, la que te dejan comprar. Seguramente sería el Volkswagen, pero bueno. Bueno, no he visto los otros vehículos, pero bueno, no sé lo que me espera. Pero a menos ganar, la verdad. Tengo varias partidas ganadas, juego muy poco al Need for Speed, porque como estoy con el World of Tanks y eso y el Medal of Honor, pues... Nada, tampoco es que este tenga mucho que hacer. Mierda, no he salido bien. Nada, solo Volkswagen. ¿Veis? Esto es lo que no me gusta a la gente cuando juega, pero déjale en paz, que más teta, gilipollas. Esto me hace ir muy detrás. Venga. Venga. Bueno, vi que el vídeo de la persecución os gustó. Lo visteis bastante, personas. Además, espero que os haya gustado. Joder, qué gilipollas eres, macho. Un poquito subnormal, ¿verdad? Bueno, tengo nitroso hasta reventar, la verdad. Y ya está. Ya, qué gilipollas. Joder, qué gilipollas. Joder. Bueno, por fin me han dado algo nuevo Otra carrita más Jope, vamos, cárgate Fuga de equipo La verdad es que me mola Un huevo la fuga de equipo En serio Es donde hago dinero y todo eso Pero es que me gusta mucho Bueno, según lo que he visto Como el Volkswagen ese es bastante bueno Pues cuando tenga pasta también me lo compraré No sé por qué no me lo compré antes Lo tunearé igual que este, que el Mazda Tampoco es que me han dado muchas cosas por tunear Jope, si os enseño vídeos del Most Wanted a la Play 2 El Midnight Club y todo eso Los coches que tengo ahí Pues madre mía Me parece que fliparéis un poquito Bueno, también que sepáis que aunque grabe vídeos y eso No directamente lo subo en el mismo día No sé por qué la verdad pero Cuando subo un vídeo habrá pasado una semana desde que lo grabé o así Bueno es que en realidad el vídeo anterior de la persecución es que fue la leche Ahí los polis matándose entre sí Yo os voy lanzado Joder, qué mañe Ni que estuviese loco Oh mierda Sí, 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 lo que tú digas Una cosa, se supone que Cuando te arrestan y haces reaparición A mí me pasó una vez Renaces con el primero Cago en todo el que se me nea Ni de coña chavales ¿Veis como tiene buen manejo el coche? Ojalá pinches chugar o como coño te llames Es un normal Y el joputa me adelanta Coño El siguiente que caiga es que ya se ha eliminado la partida Porque vamos No Me cago en tu puta madre Joder, todavía me quedan 7 kilómetros y medio Tío, Dios ¿Qué es esto? Los rinos Es que también hay una cosa Como Como ya me sé Este circuito Que es el del otro vídeo También No sé, no me doy cuenta De los circuitos Cuando los elijo Y claro Es Predecible Saber los movimientos Y todo eso Por ejemplo ¿Habéis visto esos rinos? Pues salieron en el otro vídeo Pero no Haciendo el ridículo Claro Aquí salió el coche Se chetaba volando en el aire Venga 6 kilómetros Vamos Un hombre Una tía Pero ¿Qué coño? Ah, claro Me he adelantado Ahora voy tercero Joder ¿Cómo en tu puta madre? Está tranquilo Nada, madre mía Me ha salido una Una carrera Vamos Lleva primero ahí Tan tranquilo Y me viene el su normal ese Claro Claro, lógico Yo no respondo rápido A los power ups ¿Esto cómo coño? ¿Qué coño era? Mierda No me lo dice ¡Hostias! Joder Quítate Maldito vehículo De mierda Bien Me ha puesto Segundo Te vas a cagar Su normal Sí Quedé primero Toma ya Uy He oído He oído He oído Ha oído El gilipuertas Ese Vale ¿Qué más ha oído? Eh Perdón Real Madrid Madrid Madrigoso ¿Qué diablos es esto? ¿Hemos oído todos? Esto es una chetada terrible Esta de aquí Joder Joder con el nitroso Tío Pues hala Nada Hasta aquí el vídeo Del Need for Speed También ha sido entretenido Una carrera y una persecución Tenéis para aburriros Lo suficiente Y ya no digo nada más Y Adiós ¿Qué más ha oído?